Fuego, 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 a mí no me comparen que yo tengo pa' comprar la competencia que fue el movimiento y dáramos una sentencia, todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas y cada vez que subo un piso de carrera, todos los demagogos me los quites de la vela y como quiera se quiere quedar pegado la calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quiera que la tire, la guanapaca todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las menores me lo han